Hola, soy Fede y vamos a dar inicio a nuestra serie de microtutoriales del Cristiano Extraordinario. Lo primero que tenemos que entender es que Dios envió a su Hijo Jesús de los cielos a la tierra para salvarnos, para pagar la deuda de nuestros pecados de una manera que ninguno de nosotros hubiera podido hacer. Dios pasó por sacrificios enormes, Jesús sufrió y murió en la cruz para que nosotros pudiéramos recuperar la conexión perfecta con Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. El primer paso para ser cristiano, el primer nivel digamos para ser un cristiano es aceptar ese sacrificio, aceptar, entender y aceptar todo lo que Jesús hizo en la cruz para que nosotros pudiéramos tener una comunión, una conexión de nuevo con Dios. Ahora, muchas personas se quedan en este primer nivel, o sea, muchas personas aceptan el sacrificio, se sienten súper bien porque ya no tienen que ir al infierno, van para el cielo y se quedan ahí y no hacen nada más y viven el resto de su vida como les da la gana. A estas personas son a las que yo llamo cristianos ordinarios. ¿Cómo es un cristiano ordinario? Un cristiano ordinario es una persona que de vez en cuando va a la iglesia, especialmente cuando no hay nada mejor o más interesante que hacer, también de vez en cuando ora, especialmente cuando está en problemas y quiere que Dios los saque de problemas, o sea, le gusta usar a Dios como una herramienta para su beneficio cuando lo necesita y después se olvida de eso y muchas otras características. Pero lo más importante y lo que tenemos que entender es que cuando analizamos la vida de un cristiano ordinario realmente se parece mucho, es muy, muy, muy parecido a un no cristiano. O sea, cuando tenemos ambos a la par, el cristiano ordinario y el no cristiano, casi que no hay diferencia, es un estilo de vida muy, muy parecido. Si vos reconoces algunas de estas características en tu vida, es hora de hacer un cambio. ¿Por qué es hora de hacer un cambio? Porque el vivir en medio de estos dos extremos genera mucho conflicto, o sea, no somos cristianos comprometidos, reales, pero tampoco somos no cristianos. O sea, estamos en el medio y eso genera muchos problemas. Nos genera culpa porque sabemos que tenemos cosas en nuestras vidas que tenemos que dejar, de las cuales tenemos que apartarnos, pero no tenemos la voluntad de realmente tomar una decisión para hacer eso, para apartarnos. Entonces tenemos culpa porque sabemos que está mal, pero tal vez no tenemos tanta culpa o no tenemos tanto remordimiento porque no queremos dejarlas. Y yo sé esto porque a mí me ha pasado. Yo pasé mucho tiempo en esa mitad, en el medio, sintiéndome mal cuando me iba a acostar porque no me gustó lo que hice durante el día, pero sin la voluntad o sin la decisión de hacer un cambio. Yo sé porque a mí me pasó. El punto principal que tenemos que entender acá es que Dios hizo ese sacrificio, envió a Jesús y pagó ese precio enorme con un propósito, con un objetivo. O sea, Dios no quiere que nosotros aceptemos eso, nos quitemos el infierno de encima y vivamos el resto de vida como queremos. No. Dios hizo eso como un propósito para que nosotros recuperáramos la conexión con Él y pudiéramos empezar en el proceso de hacer su voluntad en cada una de las cosas que hacemos. Dios tiene planes increíbles. Dios quiere llevarnos a lugares que ni siquiera imaginamos. Dios quiere usarnos y convertirnos en sus herramientas, en sus obras maestras para utilizarnos y construir su reino acá en la tierra. Dios quiere hacer cosas que no podemos ni siquiera entender. La mente de Dios es enorme, mucho más grande que la de nosotros y hay cosas que nunca vamos a entender pero que Dios quiere hacer. Muchas cosas que ni siquiera creemos posibles. Dios lo puede hacer. O sea, en resumen, Dios quiere que seamos cristianos extraordinarios. Si vos querés ser un cristiano extraordinario, esta serie de microtutoriales es para vos. Nos vemos.